Cuando el expresidente Trump utilizó de manera irresponsable e ilegal una red social tan importante como Twitter, obviamente asusando e incitando a la violencia a un acto que podría vulnerar la estabilidad gubernamental de un país tan poderoso como los Estados Unidos, de inmediato las bolsas internacionales, de inmediato la especulación mundial, los ojos ante un proceso electoral que estaba siendo descalificado por el propio presidente en redes sociales. Claro, era natural que Twitter, que la empresa de la red social, censurara, porque es su derecho y es su obligación mantener un contrapeso.